El yacimiento de la Puerta Califal de Ceuta será abierto al público. En los próximos días el gobierno ceutí y el Ministerio de Cultura iniciarán una nueva intervención para que pueda ser visitado. Será la cuarta intervención desde que fue descubierta en el año 2000, en lo que antiguamente era un cuarto para almacenar sillas y mesas rotas del antiguo parador de turismo La Muralla. La Puerta Califal está considerada una joya patrimonial y es que en pocos metros cuadrados alberga restos de entre los siglos I y XVI, lo que no se encuentra en otro lugar de España. Además concentra en ese espacio reducido dos grandes estilos constructivos de las fortificaciones antiguas, el medieval y el renacentista.